¡Hola! ¿Qué tal? ¡Los saluda Dox! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Siemos en Metal Gear! Esta es la parte número 14 Después de que Raiden tuvo esas alucinaciones de cosas raras, vamos a ver cómo nos va No me viene Hard, si me gusta, por más Metal Gear Estoy como bien jodido Parece que está ebrio Estoy un poco borracho Mucha tequila Raiden Lo que me dicen acá es que tengo que evitar las peleas, ¿no? Y espero que no me encuentren Es como hacer el juego de la ranita, ¿no? Cuando va a cruzar la pista Mucho buen bicóptero No puede ir No puede ir ¡Ay! Miren A ver, me deja ver el mapa A ver No puede ir A ver, como que Raiden está en shock No me enfrentaba a nadie No puedo correr A ver Lo bueno que llegamos a un checkpoint Porque esto es como Metal Gear Acuérdate de Metal Gear Snake Snake A ver, no puedo ver... ¿Por qué le puse el sombrero? Que no puedo me dejar nada Ay, acá como voy a avanzar Tengo dos soldados ahí A no ser que exista un cinemático Vamos por acá Vamos por acá A ver A ver A ver No, es que no puedo usar el superpoder No, es que no puedo usar el superpoder O, no, Dann... No es tan negro y negro сейчас, ¿es está digo? ¿Es tu orden de ser justa? ¿O es que esto es lo que te decís mismo? ¡Me está c美味ías! Lo muy contento Qué soledad estás de que balacallar en戰, Jet the Ripper Mi nombre es Monsoon, de los vientos de destrucción Sí, supongo que tanto Ah, la mierda, ven eso Feasting on the insides of your enemies? How easily you ignore the loss of life when it suits your convenience So tell me, who saves the weak from the man who saves the weak? You're the ones exploiting them You take advantage of their weakness Of course they get hurt when you set them up as your human shield Kill or be killed, Jack Phnom Penh taught me that Okay, parece que voy a luchar con este hombrezuelo Sí, eres el único que crece bajo el matrimonio de la humanidad La guerra es un padre cruel, pero un profesor efectivo Sua lección final se ha caído profundo en mi psiqui Que este mundo y todos sus personas son enfermedades Free will es un mito Religión es una broma Responsable en mi psiqui Controla de algo que quieren, memes La DNA de la alma ¡Fresurdo que ellos son la cultura! ESCAPE Y INVÍCIA ESCAPE Y SON ÉN ESCAPE Y TAS NECESAPE Y ESCAPE Y ENTIRELO EsCAPE Y SON ESCAPE Y SON ESCAPE Y ENTIRELO ¿Es eso un meme? No puedes luchar con la naturaleza, Jack. El viento se golpea, la lluvia se cae, y el fuerte pree a los pobres. Sam me dice que ves tu arma como una herramienta. Algo que salga las vidas, una herramienta de justicia. Ahora, ahí está una meme muy buena. Exquisita. Te has perdido el desastre de todas las vidas que has tomado. Te has absolvido de la violencia cuando te disfrutas. Esa es, hasta que la ilusión se rompió. No seas maldito, es solo la naturaleza que juega su curso. No tienes opciones para hacer, nada para responder. Puedes morir con una consciencia clara. ¡Puede! Pero yo era malo. Ha ha ha, entonces lo admitiste. Yo aprendí que matando a los enemigos se sentía bien. Realmente bien. En América, mis amigos, mi familia... Ellos me ayudaron a olvidar el diablo dentro. Pero ¿quién soy yo? ¡Yo nací a matar! El diablo sobre mi espalda... Esa esencia de la justicia... Creo que necesitaba algo para mantener el Ripper en cuenta cuando estaba en el cuerpo. ¿Tú? Pero tú... Todo esto es un llamamiento para lo que realmente creo. Lo que realmente soy. ¿Qué te digo? Te digo... Jack está volando. ¡PIL IT! ¡Ya! ¡Yani! ¡Ya! ¡Bueno, adiós. ¡Bueno, adiós! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, adiós! ¡Bueno! ¡Bueno! Ahora va a sentir dolor Hain, esto es por lo que lucho Esto es mi normal, mi mater Has perdido tu vida ¿Quién es el siguiente? Voy a tomar esta danza Cláudelo Reporte al jefe Él es mi Hay un jefe Yo pensé que era el jefe Tú eres el jefe Yo lo juro Te lo juro Tú eres como nosotros Ahora estás siendo malo Puto Jack se volvió loco Ese nickname que te amo mucho ¿Quieres saber cómo lo conseguí? En realidad, ¿por qué no te daré una demostración? Creo que es hora de Jack Deliterate Oh yeah, música épica Ya saben cómo es Están batalladas con música épica Jack mexicano Ok Ok, me está cagando Ok, no me gusta, no me gusta, aguanta, aguanta, aguanta Qué ¿Kararajo? Ay, me va a quitar a la mierda Ay, que no se cuore Tú eres, yo le doy un Bondech Wier Yo le cambié A ver, tengo que ver cómo cagar este botón ¡Eh! ¡Decubro, weón! ¡Me dio a proveer que está! Voy a correr acá, a ver si no te conviene. ¡Qué puto! No puedo agarrarme. No lo puedo agarrar así. No puedo agarrar la onda para cubrirlo. Normalmente es un brazo cubrido con un solo botón, pero no. ¡Aquí se puede agarrar la puta L! ¡Esto está en mí! ¡No, el malo a ganar la vuelta! ¡No, el malo a ganar la vuelta! ¡Vamos! 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 ¿cuántas partes? 600 partes quedará las 1000 partes quedará las 1000 no hay nada más no hay nada más vamos, 1000 partes 1000 partes me pongo aquí me doy medicina el juego oye acá hay un problema no hay nada más oye acá hay un problema a la hora de aclarí dije aquí hay un problema la hora de meter ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!